El Instituto Cervantes de Roma rinde homenaje al poeta José Miguel Ullán. En su sala de exposiciones en la Plaza Nabona, una mostra recoge su obra gráfica, que el poeta denominó Agrafismos, unidos aquí bajo el título de Ondulaciones. Presentó el acto el director del Cervantes en Roma, Mario García de Castro, quien destacó la expresión de modernidad y de vanguardia que tiene la obra de José Miguel Ullán. José Miguel Ullán ha sido una expresión extraordinaria de modernidad y de vanguardia. Juan Cruz, escritor y director adjunto del país, define a Ullán como poeta radical. Ullán buscaba siempre el nombre exacto de las cosas y lo buscaba independientemente de la comodidad del lector. A él le daba igual el lector. Por eso el lector se sentía ante él como ante un reto. Manuel Ferro, el comisario de la exposición, nos reveló el sentido de estos cuadros. Era un hombre que se podría decir polifacético. Esto es una visión más de un creador. Marta Canciel, profesora en la Universidad de Florencia, habló de José Miguel Ullán como artista integral. Es uno de esos raros casos en los que su capacidad de expresión visual es equiparable a la capacidad de expresión que tenía con la palabra poética. Después de la lectura que hicieron alumnos de la Sapienza de algunos versos de Ullán en italiano, el profesor Francisco Lovera, de la misma Universidad Romana, analizó la obra de José Miguel Ullán. Y en referencia a sus poemas, que calificó de muy difíciles, subrayó que la poesía no es nunca lo que se dice, es lo que el lector siente por dentro. El texto en esta primera página nos lleva al tema de la confusión, posiblemente de la confusión del mundo en el que todos los seres humanos viven, con referencias precisas pero deshilachadas, deformadas, fragmentadas, a lo que forma, formaba en 1976, el mundo en el que vivía Ullán y vivían los españoles y vivían los europeos y vivían todos los hombres. Gracias.